Muy buenas noches. Vamos a conversar de un tema que, como todos los que tenemos en el noticiero, tiene que ver con el interés del público en general, de las personas que habitamos la región y que finalmente van a servir de apoyo, de utilidad para ir mejorando la calidad de vida de todo el mundo y eso requiere que nosotros proveamos a ustedes de buena y actualizada información. Vamos en esta noche a entrevistar a don Mario Calderón Campos, director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, o CENSEV, que es la sigla, de Arica y Parinacota, es decir, de nuestra región. Bienvenido, don Mario, a Morrovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, don Enrique, y muchas gracias también por la invitación. Muy contento de estar acá con usted. Bien, muchas gracias. Partamos de una vez. Entonces, entiendo que usted lleva un poco más de un mes de asumida la dirección del CENSEV. ¿Qué impresión tuvo cuando se hizo cargo de sentarse en el escritorio del director, hablar con el personal, ver planes, ver proyección, ver realidad laboral de la región y a la vuelta de 30 días o un poco más? ¿Qué opinión tiene comparado con el primer día en que se sentó en esas oficinas? Así es. Muy contento, muy satisfecho, porque la verdad es una de las cosas que es una de las labores que más me gusta. El estar en contacto con la gente, el cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de entregar una ayuda, especialmente a la gente más vulnerable. Cuento con un equipo de primera. Yo, de hecho, vengo llegando por segunda vez. Yo estuve, ¿no es cierto?, en el año 2010, 2012. Así que conozco la zona, me enamoré de Arica y es por eso que estoy de regreso acá. Así que muy contento, feliz, ¿no es cierto?, de poder desarrollar toda mi experiencia, tanto la vía pública como privada, en beneficio, ¿cierto?, de Arica y Parinacota. ¡Qué bien! Pero, yendo al fondo de la pregunta, ¿qué encontró y qué es lo que haría usted con lo que encontró respecto a la actividad que desarrolla el CENSE en nuestra región? Así es. Lo más importante es, a ver, convencer que se puede, ¿no es cierto?, que están las posibilidades, las ofertas, las tenemos, para que la gente las aproveche. Generalmente lo que pasa con Enrique es que hay un poco de falta de información y la gente no se atreve. Entonces, la importancia nuestra como Servicio Nacional de Comisión y Empleo es dar una oferta de posibilidades, tanto desde el punto de vista de la empleabilidad como de la capacitación. No nos olvidemos que la capacitación es el pilar fundamental del emprendimiento. Y ahí está nuestro servicio para ayudar a la gente. Ya. Y el CENSE y la empleabilidad en la región, ¿cómo lo describiría usted en la actualidad? Bueno, la verdad es que... ¿En qué estadio nos encontramos? Estamos muy bien. Estamos, ¿no es cierto?, con una tasa de desempleo del 5.2%, que es la cuarta más baja, ¿cierto?, del país. Y esto ha sido fruto, ¿no es cierto?, de todos los servicios públicos, ya especialmente el Ministerio del Trabajo a través de la Seremia, quien hemos trabajado muy de la mano para poder ofrecer estas ofertas que tenemos, ¿no es cierto?, en el Servicio Nacional de Comisión y Empleo. La verdad, las cosas es que la gente lo ha tomado muy bien. Nosotros estamos con cursos que realmente son de importancia para la zona, que es otra cosa que me preocupa mucho. ¿Cómo somos capaces que nuestras capacitaciones tengan directa relación con las necesidades, ¿no es cierto?, de la región. Que sea funcional a los problemas. Que sea funcional, exactamente. Que los recursos que estamos, ¿cierto?, invirtiendo tengan una finalidad que es la empleabilidad o el emprendimiento. Para allá enfocamos. ¿Y qué nos ha pedido el Presidente de la República? Justamente eso, que los recursos se ocupen bien y estemos cerca a la gente. Cosa de que, de alguna manera, vean que el Estado está ofreciendo posibilidades de avanzar, de poder emprender. Ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto?, como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Qué bien. Bueno, la información es primordial a la hora de que una persona desee o necesite tomar una decisión. Si no está bien informada o no la toma o se equivoca. Y si ustedes entregan acertadamente una orientación a esa persona, evidentemente que va a encontrar el camino a una meta, ¿no? De eso se trata. Exactamente, Enrique. Justamente, cómo nosotros somos capaces de convencer de que las opciones están. Yo siempre digo, Enrique, primero que nada, atreverse. Hay que atreverse y, segundo, aprovechar las instancias que da el Estado. El que, ¿no es cierto?, se atreve a decir, sí, yo soy capaz de avanzar, de estudiar, ¿no es cierto?, de progresar, la segunda etapa es, ¿no es cierto?, ¿dónde están las posibilidades? Las tiene el CENSE. Las tiene el CENSE a través de una plataforma laboral que ofrece una gama importante de cursos, de beneficios, y tanto para el empleador como para el empleado. Ya. Y esa plataforma está de acuerdo a los requerimientos, a la proyección que la región quiere darle al problema de la empleabilidad. Así es, efectivamente. Como que, por ejemplo, se puede aprender con CENSE. Claro, nosotros queremos que los cursos, ¿cierto?, siempre tengan relación con las necesidades de nuestra empresa. Y estamos focados a turismo, que es una cosa que no podemos dejar de lado. El turismo tenemos que ser capaces de darle mucho más fuerza. El idioma inglés, don Enrique, en este minuto nos hemos encontrado que muchas personas, lamentablemente, pierden ventas, porque el extranjero que viene ya pretende, ¿no es cierto?, acercarse, ¿no es cierto?, a la persona para poder comprar algo y no le entiende. Y pierde una oportunidad de poder vender. ¿Cómo somos capaces, no es cierto?, de entregarles también la capacidad de poder tener un mejor control de su empresa, una contabilidad que le sirva para poder administrar sus costos, ¿cierto?, y sus ingresos, que muchas veces tampoco lo tenemos. O sea, tenemos que ordenar un poco aquello y ahí el servicio está ofreciendo cursos de calidad. Los contenidos que estamos, ¿cierto?, exigiendo a las OT. ¿Esos son cursos, perdón, presenciales o también son online? Correcto. ¿Qué maneras hay de aprender? Es tanto lo que ha cambiado el CENSE, porque la idea, ¿no es cierto?, es ponerse el CENSE a la altura de los cambios. Entonces, nosotros hemos visto que también la necesidad de los cursos online son necesarias. Y estamos también muy comprometidos, ¿ya?, con nuestra región, específicamente a través del país, pero yo personalmente como director, de que está la otra opción, ¿ya?, de los cursos online. Tenemos cursos, ¿no es cierto?, también presenciales, tenemos también cursos que, de alguna manera, pueden ser cursos un poco más profesionales, diría yo. Es decir, tenemos cursos donde buscamos que la persona que ha tenido un tiempo importante de experiencia sea certificada. Muchas veces, ¿cómo lo demostramos?, me dice el trabajador, yo tengo 20 años de experiencia, director, pero nadie me cree, porque no tengo una certificación. Ahí el CENSE también está preocupado de que ese trabajador, que también tiene su experiencia, tenga la oportunidad de poder certificar su oficio. Y estamos comprometidos a través de Chile Valora para que también ese trabajador o esos trabajadores puedan tener su certificación. Eso es importante porque mucha gente aprende en la misma industria, en el mismo lugar de trabajo, en un oficio, hasta una profesión, pero como bien dice usted, no está certificado académicamente. No hay una universidad o una institución técnica como los CFT, por ejemplo. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Si ustedes pueden resolver eso, evidentemente que es un aporte a mejorar la calidad de vida de esa persona. Así es. Y el compromiso con la empresa, ¿cierto?, también. Van ligados. Van de la banda, claro. Ese curso del programa Despega Pyme, también nos gustaría entenderlo bien en qué consiste. Correcto. El Presidente de la República ha visto que también hay una parte importante en la sociedad que no está, ¿no es cierto?, de alguna forma con algún tipo de colaboración educativa. Se refiere específicamente a los microempresarios, ¿no es cierto?, ya, que de alguna forma están un poquito abandonados. ¿Cómo somos capaces? A ellos, microempresarios, que necesitan también de cursos de capacitación solventes, ¿no es cierto?, ya, poder ayudarlos. Y al mismo tiempo los trabajadores de esas microempresas, que de alguna forma también necesitan estar al día en todo lo que son, ¿no es cierto?, ya, los conocimientos que yo siempre digo. Actualizándose, ¿no? La actualidad va cambiando día a día. Ahí estamos nosotros con un programa que le llamamos Despeja Mipe, que consiste justamente en ayudar al microempresario, al pequeño y mediano empresario, con cursos, como le digo, solvente, de capacidad, que realmente le sirvan, ¿de acuerdo? Y todo financiado por el Estado, o sea, eso es muy importante. Por supuesto, eso sí es una ayuda. Sí, pues, exacto. ¿Y esos cursos son dictados en la región? ¿En qué ámbito? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes enseñan? Perfecto. Nosotros tenemos y trabajamos mucho con las OTEX, ¿cierto?, los organismos técnicos de capacitación, que también los ordenamos de tal manera que nos ofrezcan cursos de capacitación de excelencia. O sea, eso de todas maneras. O sea, nosotros, ¿cierto?, estamos evaluando permanentemente a las OTEX para que cumplan nuestro principal objetivo. ¿Y esas OTEX concursan para dar estas clases? Así es, efectivamente, claro. Ellos tienen que presentar, ¿cierto?, ya su solicitud de curso, tienen que presentar ya cuáles son las condiciones que ellos están entregando para nosotros buscar la mejor. O sea, la infraestructura, la logística, depende de esas instituciones educativas, ¿verdad?, formativas. Y ustedes dirigen las mejores. Exacto. Y las fiscalizamos, cosas que se cumplan al objetivo principal. Que el trabajador, ¿no es cierto?, que es satisfecho con la capacitación que estamos ofreciendo. Y de hecho, para mí, como director y para la gente que trabaja conmigo, la mejor satisfacción es cuando nos dice, director, el curso tuvo, ¿no es cierto?, un éxito y hoy día me encuentro en otra etapa de mi vida. Estoy emprendiendo, tengo, ¿no es cierto?, ya una pequeña microempresa, sumé porque ya sé algo más de lo que no sabía antes y todo gracias, ¿cierto?, al Servicio Nacional de Comisión de Empleo. Por lo cuanto, me siento muy, pero muy contento. Claro, la respuesta o el aporte testimonial de la persona que ha sido postulante y beneficiada finalmente por una oportunidad como esta es la que realmente permite tener una evaluación clara, ¿no?, concreta. Así es. ¿Qué mejor que alguien que siente que le ha servido lo que le entregaron? Ok, esa es nuestra idea. Justamente el objetivo principal es que la persona que está en esta capacitación o en este emprendimiento vea que hay resultados concretos, don Enrique, que en definitiva diga, sí, esto me sirvió, ¿cierto?, no queremos ya más el titulito, ¿no es cierto?, el certificado que se pega en la pared, no. Nosotros ahora queremos, ¿cierto?, que eso tenga un objetivo final. ¿Cuál es? La empleabilidad. El emprendimiento. La estabilidad laboral también. Claro, exactamente. El compromiso. Está aparejado con eso. Exactamente. El compromiso de que esto tiene ya un objetivo final. Y eso, la ciudad, la región, digo ciudad primero porque prácticamente el 80% de la población vive en Arica, ¿no? Nosotros somos dos provincias, pero en el altiplano estas cosas no se dan igual, en Parinacota particularmente. Esperamos que cambie porque hay que repoblar, ¿no?, esa provincia, dada la importancia que tiene geopolítica también y, por supuesto, para el desarrollo de muchas actividades económicas, ¿no? El turismo, actividades que tienen que ver con el labor de la tierra, la crianza de animales especializados para el tejido, por ejemplo, los camellos. Tienen muchas oportunidades, pero todavía estamos centralizados en Arica. Y nosotros no nos quejamos del centralismo de Santiago, pero aquí también hay un centralismo en la propia región. ¿Eso tiene una frecuencia de qué tipo? ¿Eso se desarrolla durante todo el año, semestral, trimestral? ¿Cómo funcionan esos cursos? A ver, sí, efectivamente. Muy buena su pregunta, don Enrique, porque nosotros no abandonamos, ¿no es cierto?, ya Parinacota por ningún motivo. El CENSE está permanentemente preocupado, ¿no es cierto?, de la gente de Parinacota. Estamos yendo a Bifiri, estamos en Putre, acabo de tener una reunión con el alcalde, donde estamos buscando formas, ¿no es cierto?, de entregar una buena capacitación. Estamos entregando ahí herramientas también de emprendimiento, cursos de inglés, acabo de explicar el tema, ¿no es cierto?, de las personas que están arriba, de repente pierden ventas por no tener, ¿no es cierto?, un inglés básico, por último, Enrique, ¿cierto?, que es importante. Así es. Estamos, sí, estamos trabajando también con Parinacota, porque para nosotros tiene tanta importancia como Arica. Aquí no hay diferencia ninguna. Así debiese ser, ¿no? Así es, don Enrique, nosotros, mi compromiso es, cuando yo llegué acá, ¿no es cierto?, no hacer absolutamente ninguna diferencia, porque para mí tiene mucha importancia también Parinacota, para lo que significa el turismo, para lo que significa la región. Bueno, nosotros tenemos que estar preocupados como servicio de también entregar herramientas que les puedan permitir permanecer en sus lugares, ¿no es cierto?, ya, y por supuesto desarrollarse. Claro. Bueno, es una de las tareas fundamentales del Estado, ¿no?, estar en todo el territorio nacional, independiente de las complejidades topográficas o de distancia. Así es, así es. Nosotros no, somos 25 horas diarias ahora enrique, nosotros no tenemos problema de ir, ¿no es cierto?, si hay que ir dos veces, tres veces al mes, para poder estar, ¿no es cierto?, con la gente y poder ayudarla. Estamos permanentemente, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, trabajando, más allá de nuestra responsabilidad, hasta el compromiso personal de cada uno de ellos. Claro. Don Mario, en octubre entiendo que van a realizar una nueva feria laboral. comparado con la que ya hubo y la que ustedes están programando para el próximo mes de octubre, que está encima ya, ¿de qué conversamos, de qué hablamos, de qué se proyectó en esa feria para verla en octubre como un nuevo aporte, algunas novedades habrán, ¿no? Claro, correcto. Nosotros tenemos una feria laboral el día 10 de octubre, acá en Arica, tenemos 17 empresas comprometidas, ¿ya?, en las cuales ellos ofrecen puestos de trabajo, ¿ya?, acerca de 1.500, 2.000 puestos de trabajo, no es menor, donde el único requisito es atreverse, ir, ¿no es cierto?, con su currículo, ni si no lo tienen, no importa, porque el personal del CENSE va a estar ahí, ¿no es cierto?, para colaborar, para ayudar, para apoyar, en el caso que no lo tengan. Pero la idea es atreverse, ir y participar. Las empresas están dispuestas ya a recibir, ¿no es cierto?, por supuesto ya gente en distintas áreas, profesionales, tercera edad, estamos en producción, estamos, ¿no es cierto?, con empresas constructoras, que nos han apoyado. Está también marketing, está la gente, ¿no es cierto?, ya de comercio, o sea, con el CENSE se han comprometido las empresas y nosotros nos dejan muy satisfechos y muy agradecidos, por supuesto, porque estamos haciendo un trabajo en común en bien de la comunidad. Así que la invitación, ¿no es cierto?, don Enrique, para que la gente se acerque el día 10 de octubre. ¿Dónde va a estar instalado? En Vicuña Maquena, en el parque Vicuña Maquena, ¿cierto?, bastante amplio, ¿cierto?, con todas las comodidades. Exactamente, sí, exactamente. Ya el año pasado tuvimos muy buena acogida, logramos, ¿cierto?, cumplir un procesaje importante en empleabilidad y yo espero confiado en que vamos a salir adelante, si se puede. Claro que sí. Habiendo oportunidad y ofreciendo esas oportunidades de manera adecuada y de acuerdo a las características de la región, tiene que haber un buen resultado, me imagino yo. Así es. Ahora, finalmente, don Mario, ¿qué perspectiva se hace usted en los próximos años con el CENSE y esta región? ¿Cuál es su plan? ¿Podríamos hablar, aunque sea un esbozo que se ha propuesto como aporte, como apoyo finalmente a los objetivos del CENSE? Sí, por supuesto. Yo diría que... Perdón, lo digo porque estamos en una región que se autoproclama en una partida reciente, en desarrollo, camino a mejorar su condición, por diversas razones. Se considera el ariqueño como un poco abandonado por el gobierno central, los sub gobiernos centrales y hoy hay como un ánimo distinto. Correcto, sí. Se han instalado malls, hay una gran cantidad de construcción de viviendas, de hoteles, etc. Entonces hay como una expectativa que no había hace cinco años atrás. Correcto, efectivamente, sí. Nosotros como CENSE tenemos que aportar lo que nos corresponde, ¿cierto? Ya que es la empleabilidad, la buena capacitación, ¿no es cierto?, y el emprendimiento. ¿De acuerdo? Los trabajos están cambiando en Enrique y el CENSE no se puede caer atrás, ¿no es cierto?, en la medida que estamos viendo una competitividad en el mundo entero y no por qué decirlo en Chile y en nuestra región. Se aproxima la robótica. Por supuesto, entonces, ¿de qué estamos hablando? Creemos que nosotros tenemos que aportar al máximo todo esto, lo que es la revolución, ¿no es cierto?, actualmente del emprendimiento. Aquí yo siempre sugiero, la mejor herencia que puede tener la persona es el estudio, ¿cierto? Algo que nadie se lo puede quitar. Entonces, ¿cómo no ser capaz? Si están las oportunidades del Estado, que me dice, aquí usted tiene, ¿no es cierto?, una parrilla de posibilidades, tómela. A los empresarios les decimos lo mismo. Tenemos también, ¿no es cierto?, muchos beneficios, bonos, por contratación de mano de obra. Son estímulos, ¿no?, que ayudan a los empresarios. Claro. Entonces, yo les invito, ¿ya?, que se acerquen al CENSE, que vean, ¿no es cierto?, cuál es la parrilla de ofertas que tenemos, ¿ya?, y que muchas veces para ellos es cero costo, para el trabajador es cero costo. Entonces, las oportunidades están. Yo creo que lo importante ahora es, como les decía, es atreverse y tomarlas ahora, porque mañana podría ser tarde. Bueno, don Mario Calderón Campos, director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, más bien conocido por CENSE, ¿no?, de Enrique Perinacotense. Con esa invitación nos quedamos, que es la que usted hace, tanto a empresarios como a trabajadores, para pensar en un mejor futuro y más estabilidad y mejorar la calidad de vida de todos los arqueños de Enrique Perinacotense. Muchas gracias por haber venido a la revisión. A usted, don Enrique, muchas gracias, la invitación, para que se acerquen al CENSE y pueden, ¿no es cierto?, de alguna forma resolver todas sus dudas. Estamos para atenderlos. Tenemos una plataforma laboral con ejecutivos de primera, con psicólogos, que los van a ayudar para salir adelante. Se puede, vamos que se puede. Bien, gracias. Vamos a monos comerciales y luego más noticias en Notivision.